Ya eran varias ocasiones que le tendían la emboscada Querían matar a Porfirio, su mujer que lo engañaba Con Antonio, su compadre, los minutos le contaba Porfirio montó su mula y al campo se dirigió Muy quitado de la pena, a la emboscada llegó Pero la mula muy lista, de lejos los olfatió Empezaron los disparos, Porfirio corrió con suerte La mula empezó a brincar, echando abajo al jinete Con esa fuerte caída, pudo lograr defenderse Porfirio sacó su escuadra y al momento disparó Con puros tiros certeros, con su compadre acabó También con los pistoleros, que su mujer contrató Porfirio no era asesino, él solo se defendió Y a la malvada mujer, con sus tiliches corrió Porfirio paga su pena, en una amarga prisión